En este segundo capítulo dedicado a Django, la mítica película de Sergio Corbucci, vamos a comentar otros aspectos de la misma, como por ejemplo la dureza de algunas partes de la película, que no fue bien digerida por la sensibilidad de la época y las tijeras de la censura se tebaron con el metraje, propiciando incluso que la cinta fuera prohibida en algunos países. Las escenas más violentas fueron los latigazos que sufre el personaje de Loredana Nurciak, el divertimento del mayor Jackson, interpretado por el gran Eduardo Fajardo, disparando a prosos mexicanos como si se tratara del tiro al plato, la escena cuando le cortan la oreja a un miembro de la banda de encapuchados, o la brutal paliza propinada al protagonista por el grupo de guerrilleros mexicanos, donde le destrozan la mano a base de golpes con la culata de un rifle y las pisadas de los caballos. De toda la película, la escena más conocida es la que protagoniza a Franco Nero en la fantasmagórica y embarrada calle principal del poblado, cuando descubre el secreto que escondía su ataúd, la impresionante y mortífera ametralladora. Según declaraciones del mismo franconero, aceptó el papel de Django tras las insistencias de su representante Paola Pegoraro, la esposa del director y guionista italiano Helio Pedri. Uno que se llama Django. Y fue todo un acierto, puesto que este personaje le hizo famoso en el mundo entero y le convirtió en uno de los actores más representativos del espagueti western, participando posteriormente en películas como Las Pistolas Cantaron la Muerte, Adiós Texas, El Hombre, el Orgullo y la Venganza, Viva la Muerte Tuya y Volviendo a Trabajar con Corbucci en Salario para Matar y los compañeros Ambas ambientadas en plena revolución mexicana. Como curiosidad, podemos observar que la chaqueta que viste Django ya la habían utilizado anteriormente Richard Harrison en gringo, Armando Calvo en una tumba para el sheriff y ese mismo año se la veríamos puesta a Mariano Vidal Molina en 2.000 dólares por coyote. Además de franconero, podemos destacar las magníficas interpretaciones de José Bódalo, Eduardo Fajardo, Loredana Nustiak y Ángel Álvarez. En el aspecto técnico se nota la minuciosidad en la planificación de las secuencias de acción, como por ejemplo la portentosa escena final del cementerio. Fran Conero volvería a ponerse en la piel de Django 20 años después en El regreso de un héroe, pero esta vez sin Corbucci.